Yo necesito verte Porque me es imposible Vivir así La vida me vas dando Cuando me vas besando Con frenesí Yo necesito verte Me estás matando Muñeca mía Necesito tenerte Pero que seas tan solo mía Me estás desesperando O estoy ansiando Que llegue el día Que mis brazos de amor Te brinden su calor Y te abracen fuertemente Mi vida no es vivir No me hagas más sufrir Yo necesito verte Yo necesito verte Me estás matando Muñeca mía Necesito tenerte Pero que seas tan solo mía Me estás desesperando Pues voy ansiando Que llegue el día Que mis brazos de amor Te brinden su calor Y te abracen fuertemente Mi vida no es vivir No me hagas más sufrir Yo necesito verte Al llegar la medianoche Cierran las puertas Cierran las puertas de un bar Y se ve salir muy triste Cabizbaja y pensativa Una mujer de arraba Toda vestida de negro Cual errante golondrina Sin saber a dónde va Se va perdiendo en la noche Su silueta entre las brumas Por el viejo boulevard Pobrecita golondrina De arraba El destino te arrastró A la perdición Y yo sé que nunca Nunca has de encontrar Quien te pueda brindar Cariño y salvación El culpable fue aquel hombre Sin razón Sin conciencia Sin fe ni religión Que en su vida Tan perversa Te envolvió Y así supo engañar Tu tierno corazón Y yo al verla en mi camino Quise brindarle un consuelo Y me contestó llorando Apártese de mi vera Ya yo no tengo remedio Pobrecita golondrina Pobrecita golondrina Avesilla sin destino Y sin rumbo en tu volar ¿Cuál será al fin tu destino? Si has de ser hasta que mueras Golondrina de arraba Pobrecita golondrina El destino te arrastró A la perdición Y yo sé que nunca Nunca has de encontrar Quien te pueda brindar Cariño y salvación El culpable fue aquel hombre Sin razón Sin conciencia Sin fe ni religión Que en su vida tan perversa Te envolvió Y así supo engañar Tu tierno corazón Pobrecita golondrina Golondrina de arraba Esta noche mi amor Yo me siento muy triste Porque me dejó Sin decirme una sola palabra Sin dejar una huella Hacia donde fue La he buscado por todas las partes Y nadie me ha dicho A donde se marchó Le pregunto a la tarde Que es hermana mía Por ser compañera Del mismo dolor No es que quiera decir Que ella es mala Aunque ha destrozado Mi corazón Es que yo la quiero Con religión santa Como es que se quiere El primer amor El primer amor Amor Como el fuego Que nace del alma Amor Que en su vida Nunca en su vida Nunca comprendió Amor No es que quiera El primer amor No es que quiera Que en su vida Nunca en su vida Nunca comprendió Pero nunca comprendió No es que quiera No es que quiera Yo bien quisiera Que volvieras nuevamente Que locamente Te he de adorar Mas si el amor Que me profesas Es fingido Es preferido El olvidar No he de buscarte Pues de mí Te has alejado Si te has cansado ¿Qué le he de hacer Cuando el amor Se va enfriando lentamente Difícilmente Difícilmente Podrá volver Sé que tendrás Nuevo amor En la vida Y que por mí No tendrás Ni un pesar Y mientras cantas Y ríes Dichosa Mi corazón Solo sabe llorar Porque un amor Porque un amor Cuando sabe sentir El sufrimiento No puede fingir No iré a buscarte Aunque me mate El padecer Porque humillarme Que no, no puede ser No puede ser Sé que tendrás Sé que tendrás Nuevo amor En la vida No puede ser Cuando partí Madre mía Mi ser Se transformó Pues comprendí Que yo sin ti Soy pecador Reflexionado estoy Eres toda dulzura Al irme de tu lado Yo cometí Un grave error Al irme de tu lado Yo cometí Un grave error Recuerdo en mi niñez Que tú al sufrir Por mí Bañabas Con tus lágrimas Piser También recuerdo bien Que tu sonrisa fiel Convertía mis sueños En placer Oh, qué felices días Yo pasé Y de ti me alejé Matando tu ilusión Al convertirme En pecador Matando tu ilusión Al convertirme En pecador No es limpia mi conciencia Madre mía Al regresar Más tengo la experiencia La del bien O la del mal Te canto en este vals Te quiero suplicar Es bueno que comprendas Que yo soy tu hijo Y debes escuchar Yo sé que tú comprendes Pues yo soy tu hijo Y vas a perdonar Recuerdo en mi niñez Que tú al sufrir Por mí Bañabas Con tus lágrimas Mi ser También recuerdo bien Que tu sonrisa fiel Convertía mis sueños En placer Oh, qué felices días Yo pasé Y de ti me alejé Matando tu ilusión Al convertirme en pecador Matando tu ilusión Al convertirme en pecador Ya lo sabes todo ¿Para qué ocultarlo? Si ya no hay remedio Fui fiel a tu lado Y nunca pensaba Separarme de ti Pero tu egoísmo Me obligó a marcharme Y a dejarte sola Y a buscar en otra Lo que nunca pude conseguir en ti Por eso es que me siento feliz Con mi nuevo querer Porque me quiere mucho Soy su sola ilusión Por eso es que me siento feliz Porque lo tengo todo Todo Gracias a tu egoísmo Que al fin Me dio felicidad Me dio felicidad Porque me quiere mucho Porque me quiere mucho Porque me quiere mucho Soy su sola ilusión Por eso es que me siento feliz Por eso es que me siento feliz Porque me siento feliz Porque lo tengo todo 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 Gracias a tu egoísmo Que al fin Me dio felicidad Gracias a tu egoísmo Gracias a tu egoísmo Que al fin Me dio felicidad Sabía que ibas a volver A postrarte a mis pies A postrarte a mis pies arrepentida Implorando perdón Palabra vana Si ya tienes el alma corrompida Creíste que yo era uno de tantos Que el mundo corren en busca de placeres Me juzgaste mal Que bien conoces Al creer que otros son como tú eres Levántate, no pidas más perdón Olvida que un día me conociste No sé perdonar ¿Qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira Levántate, no pidas más perdón Olvida que un día me conociste No sé perdonar ¿Qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira No sé perdonar Que te perdone Dios Olvídame que ya yo te olvidé No sé perdonar Que te perdone Dios Olvídame que ya yo te olvidé Levántate, no pidas más perdón Olvida que un día me conociste No sé perdonar No sé perdonar ¿Qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira Levántate, no pidas más perdón Olvida que un día me conociste No sé perdonar ¿Qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira No sé perdonar Que te perdone Dios Olvídame que ya yo te olvidé No sé perdonar Que te perdone Dios Olvídame que ya yo te olvidé Lo triste de mi vida Haber sacrificado Haber sacrificado Los años más valiosos A ti por devoción Para saber muy tarde Junto a la vieja herida Tu venganza cobarde De mal recordación No es que me duela Ni es que yo sienta Ni es que yo sienta Como tú eres Hay tantas muchas Que hacen lo mismo Precio al placer Pero es que nunca Hubiese creído Que así tú fueras Y aunque registro Lo imposible Te puedo ver No es que me duela Ni que yo sienta Como tú eres Hay tantas muchas Que hacen lo mismo Precio al placer Pero es que nunca Hubiese creído Que así tú fueras Y aunque registro Lo imposible Te puedo ver Estoy muy triste Y sin querer Para qué lamentar Lo pasado ya es pasado Si un amor Si un amor es traicionero Hay que tomar el sendero Cada uno Por su lado Para qué lamentar Ni querer volver a mí Si engañaste Cual a un niño Lo sublime del cariño Que guardaba para ti Para qué lamentar Tras el tiempo Tras el tiempo transcurrido Si por otro amor Te has ido Ya no debes retornar Para qué lamentar Un pasado de dolor Si es muy cierto Que he sufrido Hoy ya floreció el olvido Y con él murió el amor No debes retornar Para qué lamentar, tras del tiempo transcurrido, si por otro amor te has ido, ya no debes retornar. Para qué lamentar, un pasado de dolor, si es muy cierto que he sufrido, hoy ya floreció el olvido, y con él murió el amor. ¡Suscríbete al canal! Porque dicen malas lenguas, que no es mío tu querer. Quiero que me digas con tus labios, que me digas con tus besos, que jamás te he de perder. Quiero que me digas con tus labios, que me digas con tus besos, que jamás te he de perder. Quiero que te quedes esta noche, y se fundan nuestros cuerpos de cariño y de ilusión. Quiero que se unan nuestros labios, y decirnos con suspiros lo que siente el corazón. Quiero que te quedes esta noche, y saber mi dicha, mi dolor. Quiero que me abraces fuerte, fuerte, y me digan tus caricias, que jamás perdí tu amor. Y me digan siempre tus caricias, que no perdí tu amor. Quiero que te quedes esta noche, y se fundan nuestros cuerpos de cariño y de ilusión. Quiero que te quedes esta noche, y se fundan nuestros labios, y decirnos con suspiros lo que siente el corazón. Quiero que te quedes esta noche, y saber mi dicha, mi dolor. Quiero que me abraces fuerte, fuerte, y me digan tus caricias, que jamás perdí tu amor. Y me digan siempre tus caricias, que no perdí tu amor. Te adueñaste de mi vida, como los ojos que lloran, un falso amor que se va. Y sembraste en mi pecho, la semilla de tu engaño, que me ha hecho tanto mal. En un coloquio de besos, vos me hiciste un juramento, como promesa de amor. Ya que sé que no me quieres, me abrazaré a tu recuerdo, tendré que llevar oculto en silencio mi dolor. Pero te sigo queriendo, porque vives en mi alma, el fuego de mis entrañas que siempre te quise dar. Tengo el corazón abierto, de tantas heridas viejas, que aunque te quiero de veras, nunca me verás llorar. Tú me has engañado tanto, con tus promesas mentidas, cual hojas secas caídas, que no saben dónde van. Pero yo te quiero tanto, como se adora la vida, tú sigue con tus mentiras, para mí todo es igual. Y aunque el mundo es tan inmenso y tiene tantos caminos, puede que por el destino nos volvamos a encontrar. Pero te sigo queriendo, porque vives en mi alma, el fuego de mis entrañas que siempre te quise dar. Tengo el corazón abierto, de tantas heridas viejas, que aunque te quiero de veras, nunca me verás llorar. En el viejo ropero hacía una carta, esa carta revelaba tu traición. Yo no sé cómo has podido hacerme eso, es increíble que no tengas corazón. Sacrifiqué todo, todo cuanto tengo, dediqué mi vida a tu felicidad. Me pagabas traicionándome en la ausencia, mientras yo ganaba el pan de nuestro hogar. Se me rompe el corazón de la vergüenza, al pensar en tu descaro criminal. En la carta él te dice que te quiere, lo creo, lo creo, lo creo. Tienes el don de ser joven y bonita, también tienes la gracia de engañar. Aunque yo muera de tristeza, hoy te digo, que te vayas, anda, vete. Que si él te ama a la mitad de lo que te amo yo, serás amada muy grandemente. Transcurrirá mucho más tiempo en descubrirse tu falsedad. En la carta él te dice que te quiere, lo creo, lo creo, lo creo. Tienes el don de ser joven y bonita, también tienes la magia de engañar. Aunque yo muera de tristeza, hoy te digo, que te vayas, anda, vete. Que si él te ama a la mitad de lo que te amo yo, serás amada muy grandemente. Transcurrirá mucho más tiempo en descubrirse tu falsedad.